Déjame soñar contigo en esta noche Quiero yo encender luceros en el cielo Para grabar tu nombre en cada estrella Para gritar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día hallarte aquí a mi lado Déjame soñar, sé que esto no es cierto Porque lo cierto apenas es un instante Vivir de sueños es lo verdadero Dulce paloma de mi alma Sueño que se hizo realidad Mía, por siempre solo mía Mujer, niña y amiga Mía, por siempre solo mía Mujer, niña y amiga Son tantos recuerdos que llevo conmigo Esas quietas tardes que íbamos al río Para mirarnos sin decirnos nada Para querernos con nuestras miradas No hay amor más grande que el que yo te he dado Que hay hombre que te ame Como yo te he amado Yo soy tan tuyo como tú eres mía Que ni la muerte habrá de separarnos Dulce paloma de mi alma Sueño que se hizo realidad Mía, por siempre solo mía Mujer, niña y amiga Mía, por siempre solo mía Mía, por siempre solo mía Mujer, niña y amiga Mía, por siempre solo mía Mujer, niña y amiga Papá, papá, papá Papá, papá Papá, papá Papá, papá